repito viernes 6 de mayo del 2022 tenemos un súper tema que espero que sea de la complacencia de todos los presentes se van a seguir sumando ya somos 54 personas y el tema que hoy tenemos para que después también otros amigos nos vean en la red en youtube y en todos los medios donde lo puedan difundir es el siguiente el méxico de hoy el desastre la tragedia estamos sufriendo todos los mexicanos bien pensantes y hasta los mal pensantes porque a ellos también les afecta excepto a los que están trepados en la cúpula del narcosistema no se puede explicar ese méxico de hoy sin lo que sucedió a partir del 5 de mayo de 1862 o sea a partir de hace 160 años nos podemos explicar si lo analizamos despacito como lo vamos a hacer en esta sesión porque está sucediendo lo que está sucediendo para eso sirve la historia si la historia fuese una serie de narraciones interesantes que no tienen nada que ver con el presente la verdad sería una pérdida de tiempo pero la historia vale porque sin su conocimiento no nos podemos explicar el presente y no podemos planificar ni modificar el futuro así que entonces vamos a comenzar primero antes que mi exposición propiamente dicha como tal vamos a comenzar primero con la historia oficial sobre el 5 de mayo que dice la historia oficial probablemente sea de todos los de todos conocida pero vale la pena repetirla para que después línea por línea hecho por hecho los vayamos demoliendo a golpes de verdad de verdad objetiva cuenta la historia oficial hay que vernos la oración perdón en el nombre del padre del hijo del espíritu santo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagas el señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos dejes caer en tentación más líbranos del mal amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio sea ahora y siempre por los siglos de los siglos amén hoy me pasaron muchas cosas muchas distracciones voy a tener que tomar algunas medidas para evitar incluso situaciones riesgosas fui a un lugar queriendo ir a otro después creí haber perdido el boleto del estacionamiento y resulta que en ese lugar no pedían boleto de estacionamiento y andaba como loco buscándolo en mis bolsillos y en mi cartera y no apareció y me di cuenta de que de la realidad cuando muy afligido me subí a mi coche y di que no había ni caseta de cobro ni este vaya para salir dije y así entonces no se extrañen de que haya olvidado la oración pequeños olvidos me ocurren a cada rato y bueno pues voy a tener que tomar medidas porque eso es muy peligroso claro luego sale uno con que pues ya tengo 80 no y es natural pero bueno cuando menos en los temas que desarrollo ahí si no se me olvida nada cuando menos esa zona de mi memoria la tengo intacta así que vamos a ver comenzamos entonces la la narración o la presentación de esta sesión por boca de malo vamos a ver qué dijo y cómo lo dijo manuel andrés lópez obrador malo acerca de la batalla del 5 de mayo en realidad no fue una batalla es lo que en ciencia militar se llama escaramuza que dista muchísimo de ser una batalla pero bueno lópez obrador destaca la lucha estratégica de benito juárez en la batalla de puebla al encabezar la ceremonia por el 160 aniversario de la batalla de puebla malo resalta el papel de eeuu al no reconocer al emperador maximiliar que se celebra el 5 de mayo y por qué es tan popular en los eeuu bueno es tan popular esta fiesta en los eeuu que es prácticamente una fiesta nacional de los eeuu y además de los 30 o 40 millones de compatriotas que viven allá tal vez más hay quien dice que son 50 pero bueno sean los que sean todo mundo se dedica al descanso a la milonga a la borrachera a los cuetes a los fuegos artificiales a los desfiles etcétera 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 me imagino que nuestro buen amigo raúl ríos fue testigo de estas cosas a las que me estoy refiriendo porque no más mueve la cabeza afirmativamente como incluso un militar que estuvo por allá en aquellos rumbos no pues bueno entonces por qué se celebra con tanto estruendo esta escaramuza del 5 de mayo ocurrida hace 160 años bueno la historia oficial dice que ignacio zaragoza se cubrió de gloria al derrotar al más poderoso ejército del mundo el ejército francés y que las armas mexicanas se cubrieron de gloria al rechazar victoriosamente al invasor y por ahí se sigue la narrativa de una manera tan cursi que a mí me llegan a dar náuseas no más de ver cómo lo narran los periodistas que incluso algunos de ellos después de leerlos el día de ayer me causaron una honda decepción porque yo los creía medianamente inteligentes y bien informados cuál es la triste verdad para méxico de esta escaramuza sucedida hace 160 años bueno pues para empezar fue el choque de los estados unidos contra francia en el campo mexicano eso ténganlo bien presente vamos a hablar un poco de geopolítica en aquella época estamos hablando de principios de la década de los 60 del siglo 19 veía con mucho recelo como rusia se apoderaba de ciertas regiones de europa del europa oriental esas que ahora reclama como propias ucrania el donbass lituania estonia letonia y también veía como turquía aniquilaba a los armenios y crecía su territorio y entonces francia no se quiso quedar atrás y al ver el expansionismo norteamericano que había crecido 2.5 millones de kilómetros cuadrados al quitarle a méxico la mitad más grande en la guerra de 1847 y no tanto quitarle sino recibirlo en regalo ese gigantesco territorio porque fue un regalo de la masonería mexicana o antimexicana mejor dicho a la unión americana para quedar bien entre las logias por pactos mazónicos en realidad en esa guerra por así llamarla méxico no perdió nunca una batalla en realidad las pudo haber ganado todas la de cerro gordo en veracruz el desembarco en veracruz la toma del castillo de chapultepec la batalla de langostura en saltillo y otras muchas los mexicanos verdaderos que pelearon en aquella época contra el verdadero invasor porque si lo fue hubieran podido ganar batalla tras batalla y expulsar a los gringos desde las primeras de cambio pero como el presidente santana en un pacto que se llama el pacto de la habana había prometido dejar entrar al ejército yanqui hasta ocupar el simbólico castillo de chapultepec y permitir ondear la bandera nacional norteamericana en palacio nacional así lo había prometido santana en pacto mazónico bueno entonces se cumplió el pacto mazónico y no se puede decir si nos atenemos a la verdadera historia que méxico perdió la mitad más grande de su territorio sino que el gobierno anti mexicano mazónico la entregó entregó esos 2.5 millones de kilómetros cuadrados a cambio de 2 millones de dólares vamos ni siquiera un dólar por kilómetro cuadrado y ahora si tasamos su valor estaríamos hablando de centenares de billones de dólares lo que ese terrenito vale bueno entonces este expansionismo de eeuu a costillas de méxico por pactos mazónicos que creen napoleón tercero imaginó la posibilidad de cerrarle el paso a la unión americana y que mejor que con el pretexto de cobrarse una enorme deuda que tenía Juárez con Francia con España y con Inglaterra aprovecharon el viaje bueno los franceses perdón los ingleses y los españoles cobraron su dinero en una triple al flota que vino a Veracruz y bombardeó Veracruz y exigió el pago de la deuda y pues a regañadientes el gobierno mexicano tuvo que pagar les pagó también a los franceses pero los franceses traían una orden dada por su emperador Napoleón tercero quedarse en México y hacer de México entero una provincia francesa para cerrarle el paso al avance de la hegemonía yanqui esa es la verdad histórica desde un punto de vista geopolítico la geopolítica siempre ha existido nada más que obviamente pues a ustedes nunca se las enseñaron así hayan tomado cursos en la UNAM nunca lo escucharon esto y es una verdad arrolladoramente comprobada en miles de documentos bien entonces el choque ocurrido el 5 de mayo en el cerro de Guadalupe en el fuerte de Guadalupe muy empinado el terreno ahorita explico qué importancia tiene esto entre las tropas del mariscal conde lorancés así lorancés el conde de lorancés eran 6 mil soldados franceses algo así como el 2% del ejército francés formado por más de 300 mil hombres así que no se derrotó de ninguna manera al ejército más poderoso del mundo es una falsedad que bueno se necesitan tragaderas enormes para poderla digerir entonces es como si les voy a poner un ejemplo futbolístico es como si 11 jugadores mexicanos enfrentaran a un brasileño en un campo de fútbol y lo derrotaran por goliza entonces no tiene nada de extraño que una partida importante del ejército mexicano formado principalmente por indígenas sacopoáxtlas y obviamente no tengo nada contra el hecho de que sean indígenas y que hayan sido indígenas tienen su mérito indudablemente que hayan derrotado al orancés pero en qué condiciones lo derrotaron y cuál fue la consecuencia de la escaramuza del 5 de mayo para empezar los historiadores más inteligentes mejor dotados más cultos y menos partidarios de la verdad oficial y más partidarios de la verdad no oficial nos dicen algo verdaderamente interesante atribuyen primer dato atribuyen la derrota del orancés a manos de ojo no el general Ignacio Zaragoza a manos del general conservador católico Miguel Negrete no fue Zaragoza el que dirigió a las tropas mexicanas contra los hombres del orancés falso tengo que silenciar al grupo perdón continuó no fue pues el general Zaragoza el que dirigió a los 15 o 20 mil soldados mexicanos que iban a hacer huir al orancés porque el orancés cometió una torpeza explicable únicamente por su enorme soberbia porque llegaron a México los franceses pensando que pues iban a aplastar cualquier resistencia militar porque consideraban a México un país de indios sombrerudos dedicados al pulque a la mala vida al vicio y que no iban a tener ninguna capacidad de defensa militar si todavía en el siglo 21 nos siguen viendo de alguna manera parecida a la que acabo de decir imagínense hace 160 años la imagen que tenían era peor entonces llega el orancés con sus seis mil soldaditos todos muy lindos muy bien uniformados con la bandera francesa tricolor de Galité Fraternité Liberté y se enfrentan a una tropa mexicana pero ¿en qué condiciones? imagínense por favor lo que les voy a explicar ven esto bueno aquí en la punta de mis dedos está el fuerte Guadalupe o los fuertes de Puebla si alguien conoce Puebla recuerden que tienen una elevación de unos 300 o 400 metros sobre el nivel del terreno poblano lo cual da una considerable elevación sobre el nivel del mar bueno y el orancés está abajo y cuál es la estupidez soberbia que comete el orancés atacar hacia arriba entonces quiero que se imaginen ¿no? una partida de soldaditos franceses corriendo con gran esfuerzo con el rifle la mochila el agua la impedimenta militar de cada soldado corriendo hacia arriba qué estupidez militar mientras que los mexicanos lo único que hicieron fue correr hacia abajo y arrollar a los franceses ¿de quién es el mérito? pues de la estupidez del orancés y no tanto del valor que sí lo hubo de las tropas mexicanas además debo repetir que Zaragoza es ese tipo que tiene avenidas puentes camellones estadios y bueno cuantas cosas han podido nombrar con el nombre del general Zaragoza Ignacio Zaragoza acá en la ciudad de México una de las principales avenidas la que sale del centro de la ciudad y conecta con la autopista Puebla se llama Calzada Ignacio Zaragoza de ocho carriles cuatro centrales de cada lado y más porque tiene laterales entonces ¿cuál es la triste verdad? él estuvo escondido toda la batalla en una carbonería cercana mientras que Miguel Negrete conservador católico le tocó estar ahí en el mando de las tropas acapuaxlas conduce esa que no podemos llamar victoria sino retirada ¿cuál es el nombre correcto en el lenguaje militar? a lo que sucedió la obligada retirada francesa no podemos decir victoria mexicana les pongo un ejemplo muy chusco para que todos me puedan entender o mejor dicho para darme entender yo de una manera apropiada si alguno de ustedes le va a un equipo de fútbol o de béisbol o de básquetbol o de lo que sea imagínese el primer tiempo como lo que acaba de suceder en la copa UEFA o no sé qué allá en Europa el primer tiempo Manchester United 2 Real Madrid 0 y los ingleses se ponen a celebrar ¿por qué? porque faltan 86 minutos perdón faltan 4 minutos para que el árbitro pite el final del encuentro y el Manchester sigue ganando 2 a 0 y en el global 5 a 3 y se pueden a celebrar como locos y no se enteran por andar celebrando en la borrachera en los gritos en algún lugar parecido al Ángel que podría ser alguna plaza por ahí en alguna ciudad inglesa se ponen a celebrar el triunfo inglés y no se dan cuenta que en los últimos 4 minutos del partido el Real Madrid les mete dos goles y esto obliga a irse a tiempos extras y en el primer tiempo extra no viene empezado el Real Madrid anota el gol de la victoria bueno pues así fue ahora dejemos el lenguaje futbolístico y veamos realmente qué pasó primer tiempo México 2 Francia 0 segundo tiempo Francia 5 México 3 ¿por qué? porque lo que sucedió fue que el Orancés se reagrupó voy a poner otro ejemplo en este caso militar Rusia fue derrotada en la capital de Ucrania no Rusia fue obligada a retirarse al sur y al este y en el este y en el sur las tropas rusas se reagruparon porque la resistencia ucraniana en Kiev fue verdaderamente asombrosa aunque no tanto ya me la he explicado yo ahora porque esa feroz resistencia ucraniana ha sido extraordinariamente avalada con las armas proporcionadas por la Unión Europea y específicamente por la Unión Americana sin ese armamento Ucrania hubiera sido tomada toditita en cuestión de días bien entonces ¿qué tenemos que celebrar? nada porque además alguien de ustedes sabe cuánto tiempo duró el ejército francés en poder de México no de todo México sino del centro de México ¿cuánto tiempo duraron las tropas francesas aquí en el territorio nacional mexicano antes de ser expulsadas desgraciadamente por el bando liberal con ayuda de la Unión Americana cinco años muy bien Juan Carlos cinco años entonces ¿cuál victoria? es verdaderamente ridículo enseñarles a los niños jóvenes y adultos de este país que las tropas francesas fueron victoriosamente derrotadas por el heroico ejército mexicano conducido por un héroe nacional llamado Ignacio Zaragoza y que nuestras armas y la bandera se cubrió de gloria y de honor falso me irrita que se enseñe de esta manera porque la verdad es que Francia se reagrupó y un poquísimo tiempo después ¿qué creen que pasó? Tomó Puebla como quien le quita un dulce a un niño de la boca o de las manos tomó Puebla y lo más interesante todo Puebla se volcó a las calles a celebrar la entrada victoriosa del ejército francés comandado por el conde de Lorancés ¿por qué? ¿cómo nos explicamos que todo Puebla capital del estado de Puebla se haya sumado a la entrada victoriosa del ejército francés? porque los poblanos militaban en el bando católico mal llamado conservador entonces ¿cuál era el verdadero problema? ¿cuál era el verdadero conflicto? el verdadero conflicto era un choque entre el México católico comandado fugazmente por un héroe nacional que sí merece nuestro reconocimiento y cuya biografía tendremos aquí que analizar llamado don Miguel Miramón y otro héroe nacional llamado don Tomás Mejía ellos dos en su momento amén de otros muchos generales oficiales y soldados tomaron un bando contra Benito Juárez y estalló la guerra de reforma que duró tres años guerra de reforma que fue conducida hasta la victoria militar hasta el fusilamiento de Maximiliano Miramón y Mejía en el Cerro de las Campanas de la manera más sinicua cruel e injusta por orden de las logias en contra de los jefes del ejército católico mal llamado conservador que se les enseñó en la escuela a todos ustedes mejor dicho a todos nosotros incluyéndome porque bueno aquí una anécdota muy divertida yo llegaba a mi casa desde no sé me acuerdo muy bien ya cuarto de primaria y le dije a mi papá oye papá este necesito cinco pesos para qué hijo para qué necesita cinco pesos es que fíjate que en la escuela me dejaron una tarea y tengo que comprar plastilina cartulina lápices de colores este un cañoncito y eso para qué ah pues para hacer una representación de la victoria mexicana sobre el ejército francés me acuerdo muy bien lo que hizo mi papá se pegó así fuertemente en su enorme frente no puede ser me indigna mañana vamos tú y yo a la escuela a hablar con el director bueno muy bien papá pues como tú digas ¿no? y al día siguiente nos apersonamos él y yo en la dirección de general del colegio me acuerdo muy bien el profesor se llamaba el director y paso de 1 a 90 un español venido desde la guerra de España refugiado aquí Alberto Vázquez Bracho y recibe a mi papá y empieza con mucha cala a mi papá a explicarle don Alberto a ver usted ¿qué cree que pasó el 5 de mayo? y pues don Alberto suelta la historia oficial y mi papá saca un libro de historia que él había escrito le dice pues don Alberto lamento mucho decirle que está usted rotundamente equivocado la verdad es esta pum 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 le dio una lección de historia que todavía retumba en mis oídos y que en gran medida estoy platicándoles a ustedes me basta con acordarme de mi padre la entrevista duró como una hora y a don Alberto casi se le salen las lágrimas de vergüenza y dijo lo que pasa es que tenemos inspectores de la Secretaría de Educación Pública y si no nos atenemos al programa oficial nos retiran la concesión de la primaria la secundaria y la prepa ¿qué vamos a hacer con Salvador? y mi papá le propuso una solución salomónica enseñenles a los niños las dos historias la verdadera y la oficial y díganles que la oficial está impuesta por el gobierno y cuando llegue el inspector pues que le llenen el caldo los oídos de caldo flaco o de caldo gordo pero que los niños sepan la verdad sobre nuestra historia porque sólo la verdad nos hace libres don Alberto dijo pues lo voy a pensar lo veo muy difícil qué barbaridad y yo le dije a mi papá papá no te preocupes tú enséñame a mí a partir de ahora la verdadera historia y cada vez que hay examen de historia yo voy a poner las dos respuestas usted maestro dijo tal cosa pero la realidad es esta y si quiere en una ocasión fui muy grosero y le escribí al profesor si usted quiere desaznarse tomen en cuenta que yo tenía once años diez por favor lea este libro y este y este y este y este para que por favor nos enseñe la verdad bueno me tuvo que poner diez por supuesto y sucesivamente la anécdota es muy graciosa porque cuando había examen de historia o de ética o de moral de religión de civismo Abascal váyase tiene diez no se querían enfrentar conmigo ¿por qué? porque sabían quién me respaldaba un historiador de polendas y un hombre que en la vida política de México jugó un papel en la oposición verdaderamente glorioso e importante y alguna vez por supuesto nos tocará hablar de ese tema entonces volvemos al punto ¿qué sucedió una vez que Lorancés se reagrupa toma Puebla y empieza la guerra de los tres años la guerra de reforma ¿cómo es posible que esa guerra la haya perdido una nación católica contra un un ejército liberal comandado por Juárez ¿cómo pudo haber sucedido que una mayoría abrumadora en proporción de 100 a 1 literalmente haya perdido la guerra más importante que se ha librado en nuestro territorio la guerra civil llamada guerra de reforma ¿por qué tuvo que ocurrir así? ¿por qué sucedió así? bueno entonces hay que entender repito el concepto que Estados Unidos se ha adueñado de la tradición del 5 de mayo y la ha convertido en una fiesta internacionalmente reconocida en la que compatriotas mexicanos y estadounidenses encienden la fiesta con guacamole fajitas adornos mexicanos cerveza tequila mariachi y desfiles cada 5 de mayo hay que entender que en realidad se trata de un choque político económico y militar entre Francia y los Estados Unidos en terreno mexicano ya la cancha fue México pero el choque brutal fue entre las dos potencias hegemónicas de aquella época hay que recordar que Francia tenía enormes territorios en África enormes territorios en el lejano oriente de hecho Francia estuvo en Vietnam en Corea Francia estuvo en lo que ahora es Taiwán en muchas partes de China y claro fue militarmente expulsada hasta que se redujo a su territorio actual e incluso perdió las posesiones en África la más importante de todas era Argelia y finalmente Francia se quedó chiquita como es en la época actual pero en aquella época era un imperio el imperio francés y Napoleón III no era un rey era un emperador entonces el choque fue entre los presidentes norteamericanos de la época y el emperador francés con todas sus fuerzas militares económicas políticas diplomáticas y además también fue el choque de logias enemigas entre sí no crean ustedes que la masonería es un bloque unificado no está unificado por su jefe que es Lucifer como lo he explicado ya en algunas sesiones el demonio es el jefe de la masonería reconocido muchas veces desde el grado 1 en donde son iniciados los aspirantes que conozcan al verdadero Dios al Dios bueno que es Lucifer porque nos permite hacer cualquier cosa que el cuerpo nos pida mientras que Adonai como es llamado Dios Padre en la Biblia Adonai es el Dios malo ¿por qué? porque nos dio libertad de hacer lo que queramos pero si actuamos en contra de su código de ética entonces nos castiga y por eso es el Dios malo así que la misión de la masonería es liberarnos del yugo de la sumisión al Dios malo Lucifer ha prometido la libertad y la dicha eterna y los masones se la creen sin embargo en términos estratégicos geopolíticos económicos y de otros tipos a veces las logias tienen concepciones circunstanciales diferentes y chocan entre sí tal fue el choque brutal de las logias francesas contra las logias norteamericanas con victoria de estas últimas incluso las logias francesas suplican a través de el principal novelista francés de la época Monsieur Victor Hugo mejor conocido entre nosotros como el gran escritor Victor Hugo fue Victor Hugo personalmente el que le escribió a Juárez pidiendo clemencia para Maximiliano primero para Miramón y para Mejía y Juárez dijo no por el bien de la república fusilenos sin juicio militar sin juicio penal sin juicio civil simplemente como un decreto presidencial por lo tanto no se puede decir que estos tres héroes fueron fusilados no lo correcto históricamente es decir que fueron asesinados por quién por Benito Juárez personalmente él les pidió el decreto presidencial para que fuera fuera este trío de heroicos personajes Maximiliano no tanto por supuesto porque cometió muchos errores asesinados bien entonces fíjense voy a citar a varios historiadores mexicanos pero que no son católicos estudiaron en la UNAM y nos ayudan porque a veces la UNAM tiene brillantes cerebros nos ayudan a entender que en realidad es un mito un gran mito nacional y varios de ellos nos dicen de la siguiente manera nos cuenta el profesor Aquino Sánchez doctor en historia por la UNAM nos cuenta el doctor Aquino Sánchez que los liberales convirtieron la batalla del 5 de mayo en un hecho extraordinario cuando en realidad no lo fue porque incluso el general Ignacio Zaragoza está hablando el profesor de la UNAM el general Ignacio Zaragoza reconoció que la batalla de Puebla se ganó la escaramuza se ganó gracias a la inmensa torpeza del conde de Lorancés quien había planeado una batalla campal contra sus adversarios contra los cuales tuvo que pelear cuesta arriba y por simple ley de la gravedad pues fue empujado cuesta abajo bien cuando el 5 de mayo sigue hablando el profesor las fuerzas francesas llegan en la mañana a los fuertes se encuentra con una línea de batalla en el llano que está en el oriente y Lorancés los reta a una batalla cuerpo a cuerpo un día antes en el un lugar de todos conocidos del lugar que se llama Mossoc Lorancés dijo que quería tomar el fuerte de Guadalupe es un error craso porque cualquiera sabe que no se debe intentar el asalto de una fortaleza en la cima de una montaña porque es absolutamente seguro que va a ser derrotado también lo dice otra gran profesora de la UNAM doctora ella doña Cecilia Genel el historiador formado en la UNAM en compañía de Cecilia Genel relata que Lorancés estaba comprometido con poner en alto el rol de Francia y de sus tropas francesas famosas por su eficiencia en el asalto mientras que el ejército mexicano según Lorancés era famoso por su ineptitud falta de armamiento y falta de entrenamiento así prosigue don Aquino Sánchez Lorancés hizo algo que va en contra de todas las reglas de la táctica militar como el hecho de querer asaltar el fuerte de Guadalupe ubicado en la cima del cerro poblano y entonces en torno a esta batalla existen cuatro mitos según según estos dos egregios historiadores de la UNAM de los cuales no podemos sospechar partidarismo porque ni siquiera son católicos son simplemente estudiosos del hecho el primer mito es que fue un suceso milagroso porque el ejército mexicano peleó en desventaja falso el ejército mexicano tuvo todas las ventajas posibles proporcionadas por la soberbia del orancés al querer atacar cuesta arriba algo prácticamente inexpugnable el segundo mito tiene que ver con que se derrotó en Puebla al mejor ejército del mundo algo que no es cierto porque de los 320 mil soldados que formaban el ejército francés de aquella época lo orancés traía seis mil hombres no entonces no se derrotó al más poderoso y glorioso ejército francés sino a un par de batallones del mismo pero además ya vimos en qué condiciones un tercer mito nos dicen este par de historiadores se relaciona con la importancia asignada a la batalla como si hubiera sido decisiva que no lo fue fue una victoria entre comillas efímera pues después del 5 de mayo siguieron cinco años y medio de sangrienta guerra para sacar a los franceses del directorio mexicano y aquí viene el cuarto mito no fueron los mexicanos los que echaron a francia del territorio nacional fueron los dineros los barcos las armas y los apoyos financieros políticos económicos estratégicos de la unión americana los que finalmente lograron la expulsión de francia ahora imagínense el tamaño del mito a qué distancia está francia de veracruz o de puebla si le añadimos otros 400 kilómetros pues estamos hablando de 11.000 kilómetros en línea recta es la distancia por avión obviamente la tremenda lejanía de francia era una infinita ventaja militar para los estados unidos con los cuales teníamos la frontera y cada vez más cerca porque habíamos perdido habíamos entregado la mitad del territorio así que ese es otro mito y un quinto mito que aquí estoy viendo que nos relaciona en este par de historiadores se basa en que el 5 de mayo fue tomado como un triunfo nacional nada más falso no fue un triunfo nacional fue un triunfo de menos de la mitad de la de la simpatía de la población mexicana de muchísimo menos de la mitad estamos hablando de una fracción no superior al 2 o al 3 por ciento cuántos simpatizaban con el ejército francés la inmensa mayoría de la población porque entendían que Francia había colocado a un emperador que no era enemigo de la iglesia católica aunque finalmente terminó cometiendo errores contra la iglesia también por su torpeza personal porque era medio tontito pero ellos consideraban que el enfrentamiento no era contra no era México contra Francia era una pequeña fracción de malos mexicanos contra Francia pero con el enorme apoyo del ejército norteamericano de la presidencia del congreso del ejército norteamericano y bueno pues así cualquiera gana una guerra antes antes digan que se tardaron cinco años y medio en poderla ganar claro las velocidades de aquella época pues eran muy inferiores a las actuales entonces estos cinco mitos sirvieron al partido liberal mazónico para identificar su causa con el concepto de nación mexicana de la manera más tramposa posible no saber les voy a poner un ejemplo los estados unidos están divididos casi a la mitad entre demócratas y republicanos si los demócratas le ganan una guerra a quien sea en cuatro días o en cuatro años se puede hablar de un triunfo nacional de la unión americana o de una fracción de la unión americana o si ganan los otros los republicanos para hablar de un triunfo nacional de los estados unidos contra cualquier país tendría que hablarse de una unidad en la cúpula y en el campo de demócratas y de republicanos cosa que jamás ha sucedido ni espero que suceda y en México tampoco nunca los católicos hemos estado unidos a los liberales siempre hemos tenido una clara diferenciación entre unos y otros y desde esa época nunca más el partido conservador ha levantado la cabeza salvo un breve periodo del cual ya platicaremos en el cual el líder el jefe el que agitó las aguas el que se enfrentó al poder norteamericano pues fue nada menos que don salvador abascal infante mi señor padre el mexicano que desafió a la revolución como nos lo explica el gran historiador de la UNAM también bueno en este caso de la universidad de Guadalajara un gran historiador del cual en estos momentos estoy olvidando su nombre pero gracias Miriam repítelo por favor Manuel el doctor Rodrigo Ruiz Ruiz incluso pues colega de tu mami si mi mamá lo conoce a Rodrigo magnífico pues entonces él nos cuenta el único periodo en el cual la derecha mexicana el catolicismo mexicano tuvo un liderazgo poderosísimo en la persona de mi padre lo narra don Rodrigo ya nos dio bien su nombre completo para que en un momento dado en el futuro de nuestro taller todos lo puedan conocer como uno de los hechos probablemente más gloriosos de nuestra historia y no porque sea mi padre sino porque historiadores tanto mexicanos como extranjeros lo han reconocido pero fuera de ese hecho fugaz que fue el movimiento de mi padre llamado Unión Nacional Sinarquista fuera de eso el triunfo del 5 de mayo que no lo fue propiamente sino una escaramuza sirvió para que la izquierda masónica finalmente ganara la guerra 5 años y medio después y a partir de la de la como le diría yo del afianzamiento de Juárez al poder donde duró 17 años nunca más tuviéramos un presidente como el país lo merece católico inteligente valiente culto y decidido a enfrentar a la chusma comunista hoy llamada izquierda a la chusma librepensadora a la chusma eufemísticamente llamada liberal nunca más hemos tenido un presidente así el último fue don Miguel Miramón y Mejía y dio la vida por la defensa de la patria asesinado vilmente en el cerro de las campanas ¿por qué se exagera entonces tanto esa supuesta victoria del 5 de mayo que en realidad es una escaramuza fugaz bueno pues porque es una manera de reivindicar tramposamente a México en el primer mundo un país que era considerado de barbarie y de razas inferiores por lo cual se apropian de la escaramuza del 5 de mayo para levantar la autoestima de todos los chairos de la época y de esta época porque fue una arma maravillosa para levantar la autoestima de los mexicanos y colocar a México a la par de Francia le dimos en la torre a los franceses bueno pues eso ha sucedido una sola vez en la historia el día que con dos goles extraordinarios México derrotó a Francia en el mundial de Sudáfrica fuera de eso si imagináramos en estos momentos un enfrentamiento militar sería algo así como el de una ranita contra un elefante en fin de paso dicen los historiadores ese 5 de mayo dio impulso a la causa fíjense ellos lo reconocen literalmente ahora sí que cuando el adversario nos da los argumentos ya ni para qué discutir este par de historiadores de mentalidad liberal reconocen que el 5 de mayo dio impulso a la causa liberal y republicana pues el pueblo de México que se había mostrado indiferente a la invasión comenzó a tomar partido contra la invasión francesa claro pues los mazones tienen una capacidad extraordinaria para manipular la historia ellos se han apoderado de la narrativa bueno lo vemos en las mañaneras de todos los días la narrativa la tiene malo y eso es lo que se cree como verdad absoluta entonces el apoderarse de la narrativa del 5 de mayo hizo que la población mexicana poco a poco se fuera cambiando torpemente traidoramente de bando del bando católico al bando liberal gracias a la difusión anecdótica de la heroica batalla del 5 de mayo qué manera de hacer trampa verdaderamente me indigna además ya había dicho pero repito el hecho Zaragoza no venció en la batalla porque no estuvo en ella les voy a platicar que dentro de la historia familiar tenemos infinidad de anécdotas como por ejemplo que son tradición familiar como el hecho de que se sabe porque un familiar lo atestiguó en el año 1872 10 años después de lo de Puebla como murió Juárez vio bajar su alma al infierno un gran arzobispo cuando estaba celebrando misa ya le platicaré al grupo el hecho y otro hecho tradicional en la familia que se ha venido digamos difiriendo perdón transfiriendo es el verbo correcto de abuelo bisabuelo abuelo a padres hijos y nietos en este caso el abuelo de mi abuelo también de apellido abascal nos narró bueno nos dejó la narración a toda la familia que lo hemos escuchado con gran asombro que Zaragoza estuvo escondido en una carbonería mientras el general Miguel Negrete hacía correr a los franceses hacia abajo pero ¿qué creen que fue lo que pasó? pues que el general Miguel Negrete como era subordinado de Zaragoza una vez que logra hacer correr a los franceses campo abajo y que no ve que regresen cuando menos no regresan pronto en cuestión de horas ni días ni semanas entonces Miguel Negrete se acerca al general Zaragoza y le dice mi general ganamos la batalla nos cubrimos de gloria por favor firme el parte de guerra y Zaragoza a medios chiles entre su borrachera medio mareado todavía pide una pluma de la época una pluma de ganso su tinterito y firma el parte de guerra que le está entregando el general Miguel Negrete y por una firma se le atribuye una victoria en la que no estuvo ese es el triste cuento mitológico de la batalla del 5 de mayo bien déjenme ver si tengo algo más que añadir nada más hacer mucho énfasis en el hecho de que es un pleito económico militar y político entre dos naciones que eran las hegemónicas de su época aquí tenemos un presidente tremendamente expansionista que fue Abraham Lincoln Francia Napoleón III se enfrentó a Abraham Lincoln Lincoln se enfrentó a a Napoleón III y finalmente el general orancés fue relevado fíjense qué vergüenza el mariscal Forrey el mariscal Forrey que era el general en jefe del ejército francés pero que estaba cómodamente en Veracruz en su barco tomando coñac francés y durmiendo sus 12 horas diarias sin involucrarse nunca en la invasión de aquellos 6 mil soldaditos después de que se enteró en detalle de cómo había sido la batalla de Puebla que creen que fue lo que hizo destituyó al orancés del mando por torpe e inepto el mismo ejército francés y esto consta en los anales que ellos tienen en sus archivos así que y finalmente no hay nada que celebrar el 5 de mayo sino todo que lamentar ¿por qué? porque desde entonces los verdaderos mexicanos los que amamos a Cristo y a su madre los que queremos un México libre de ideología de género un México libre de la ideología comunista un México enfocado a la educación de su niñez y de su juventud y un México como podría ser por ahí circula un formidable documento que les haré llegar a todos que se llama ¿qué hubiera pasado si malo hubiera perdido las elecciones del 2018? pues cuando menos tendríamos un aeropuerto de lujo y otras muchísimas cosas que la Coparmex señala de manera muy puntual y que voy a compartir con ustedes ¿por qué no perdió la izquierda? ¿por qué volvió México todo él a perder? pues porque Juárez ganó la guerra con el apoyo del ejército francés y de perdón norteamericano y de la armada norteamericana ya platicaremos ese triste suceso en detalle en su momento cuando nos toque pues por hoy fue nuestra explicación de la triste historia de un ranchero enamorado sucedida el 5 de mayo de 1862 y comenzamos como siempre con sus preguntas comentarios y aportaciones ¿quién quiere decir algo? adelante